¿Qué tal? Me da mucho gusto que siempre estén viendo mi blog porque ya eres de los más vistos en multimedios televisión. Quédate conmigo porque estás en el blog de Marisela. Yo como publicista, directora, sobre todo ingeniería en sistemas, pues bueno, le muevo mucho a la edición, a lo que es el Photoshop, 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 Photoshop. Y bueno, yo me pregunté un día, ¿qué pasaría si las mujeres de acabadelo fueran hombres? ¿Cómo se verían si los hombres fueran mujeres? Así que tomé algunos integrantes de acabatelo. Voy a hacer unos arreglos aquí con mi computadora, aquí está mi computadora. Y les voy a editar y se los voy a demostrar. Vamos a ver cómo queda cada uno y vamos a ver las ediciones. ¿Qué pasaría si una Jasmine, un Arely fueran hombres y un Brandon, un Jerry fueran mujeres? Vamos a checarlo. Vamos a ver primero Arely. ¿Qué pasaría si Arely fuera hombre? Estoy editando y estos son los resultados. Si el señor Mario Besares fuera mujer, muchos lo han visto vestido de mujer, pero según los rasgos de él, ya que está ahorita así, ya grande, ¿cómo quedaría el señor Mario Besares? Vamos a ver. Si Jasmine fuera mujer, tuviera rasgos muy femeninos. Ah, no, pero Jasmine es mujer, ¿verdad? Vamos a ver qué pasaría si Jasmine fuera hombre. Al que me interesa ver es a Chocolove. Si Chocolove fuera mujer, así quedaría. Otra y no menos importante, la güera Sosa. Si ella fuera hombre, así quedaría. Uno de los más guapos de Acábatelo es Russo, pero imagínate si Russo fuera rusa con toronja. Vamos a ver cómo quedaría Russo. ¡Ay! Como vieja que está guapo. El último, el último. ¿Cómo se vería la mole si fuera mujer? Vamos a ver la imagen. Vamos a verla. Quítame a mí y vamos a verla. Espero que les haya gustado mucho mi blog. Esto es el poder del Photoshop y la transformación por computadora. Espero que les haya gustado. Un beso de parte de Marisela. Cuídense. Marisela, qué bárbaro, Marisela. Gracias. Marisela. Marisela. Ernesto. Marisela. Marisela.